De la madurera, cumple 50, está muy enamorado porque a mí, a pesar de los rumores que se dicen, a mí me dicen que están como nunca, que es un cumpleaños, que están increíbles, yo creo que son 50 cumpleaños, pues bonito ya y que por fin ya se ha pasado. Y con muchas caras conocidas, ¿eh?